El 4 de septiembre, el pueblo de Chile hará una decisión histórica. Para aprobar la nueva Constitución, aprobada por una convención, por mujeres, trabajadores y personas indígenas, o para la nueva Constitución, aprobada por el dictador Augusto Pinochet. En 1980, tras tomar el poder por medio de un fatídico golpe de Estado, el dictador militar Augusto Pinochet y sus generales redactaron la Constitución con la ayuda de los Chicago Boys, fundamentalistas del libre mercado. Los resultados eran predecibles. Chile se convirtió en un sinónimo de desigualdad con millones de personas atrapadas en la pobreza y en la deuda y sin poder acceder a los servicios públicos esenciales ni jubilarse con una pensión digna. A pesar de que Pinochet dejó el cargo en 1990, su Constitución permaneció. En 2019, Chile se levantó contra ese orden constitucional. Millones de personas salieron a las calles para exigir sus derechos esenciales, como el derecho a la salud, la vivienda, la educación, el trabajo y vivir en un planeta habitable. El levantamiento consiguió que la ciudadanía se uniera para redactar una nueva Constitución. La nueva Constitución declaró un plurinacional Los resultados marcó un camino forward no solo para Chile, pero para el mundo. La nueva Constitución declaró un plurinacional establecido en los derechos de los indígenas. La nueva Constitución declaró un plurinacional no como privilegiados. Las reglas para la igualdad de género están establecidas en prácticamente todo el cuerpo público. Y la Constitución marcha una nueva campaña para desacreditar la Constitución con intereses creados y medios de comunicación corporativos aliados lanzando una guerra digital contra la Constitución difundiendo medias verdades y desinformación. En la práctica, por ahora se propuesto cambiar la bandera, el libro nacional, el nombre del país. Y entre los derechos que no se quiere incluir es el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. Y esto no es lo que la gente esperaba. Las fuerzas democráticas en Chile están luchando. Los trabajadores, las mujeres y los pueblos indígenas no quieren restar hasta que sus derechos sean codificados en esta nueva Constitución. Chile pide tu ayuda. No solo estamos defendiendo la nueva Constitución de Chile, sino que también estamos apoyando la oportunidad de enterrar el legado de Augusto Pinochet de una vez por todas. Estamos apoyando el proceso de renovación democrática en todo el mundo. Las crisis de desigualdad, inseguridad y calentamiento del planeta son comunes a todas nuestras sociedades. Las chilenas y los chilenos nos han mostrado un camino para salir de esta crisis y es hora de levantarse para defenderles. A delegation of the Progressive International will be joining our members in Chile to do just that, bringing representatives from around the world to Santiago for the September plebiscite. Your donations will directly support these efforts. If you are unable to donate, make sure to spread the word about the new Constitution and help us build this global movement for democratic renewal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.